Hola amiga, buenos días, aquí está la carta Hey, amiga, amiga, hey, no puede estar ahí Señorita, por favor, retírese de aquí, que no puede estar aquí Ay, déjame un minutito, déjame estar no lo que tú quieras No, señorita, escúchame, me va a meter en problemas, toda área restringida, por favor, retírese de aquí No, no te estás dando cuenta que el que está allá es mi esposo y está con otra tipa y creo que es la amante Pero señorita, entiéndame, me va a meter en problemas, no puede estar aquí, por favor, retírese Mira, tengo, ya, puedo estar aquí No, no señorita, no puedo hacer esto, tenga, tenga, en serio, no puedo hacer esto, no puedo ayudarla Mira, ya, con esto, suficiente, puedo estar aquí un rato Pero solo un ratito, por favor Ya, y mira, quiero que vayas allá y te des cuenta de qué es lo que pasa, quiero que escuches todo Ay, señorita, se me va a meter en problemas, en serio No, pero sé discreto, anda, anda a ver Tenía tiempo que no te veía, ya te extrañaba Tienes razón, yo también te extrañaba demasiado Y qué tal, cómo estás Bien, ahí, un poco cansado por el trabajo, pero dándole Te noto diferente, has cambiado mucho, ¿qué te has hecho cuenta? En serio, lo que pasa es que estoy yendo al gimnasio ahorita y, bueno, estoy tomando también vitaminas y cosas así Pero te ves hermosa como siempre Gracias Esa camisa te queda increíble Bueno, estoy un poquito más ajustado Hablando de camisa, se me quedó un interior en tu casa, por cierto Sí, recuerdo, y en la casa está esperando para que lo vayas a ver Bueno, ya cualquier rato lo paso recoyendo Está bien Hola, buenos días, bienvenido Hola, buenos días Todos saben qué van a pedir Así que qué quieres pedir, ¿quieres algo de comer o algo de tomar? No, no, por lo tanto solamente tráigame un juguito de naranja, por favor ¿Un juguito de naranja, para usted? Sí, yo también lo mismo, sí Ok, ya se lo fue Ok, gracias ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué dijiste? Escúchame, amiga, ellos están muy enamorados Para mí que es un novio Y la chica está muy, pero muy caliente Y a él también se le nota Escuché algo de la ropa interior que se le quedó en la casa En serio Están muy, muy enamoradas Lo que yo, lo que yo escuché Bueno, me retiro porque me hicieron un pedido Infeliz Pero ya verás Mira quién me está llamando No importa, contesta Aló Hola, amor Amor, ¿dónde estás? Te estoy comiendo ¿Con quién? Con alguien Bueno, yo cargo mi carro ¿Quieres que te pase recogiendo? No, no, no te preocupes Yo en algún momento voy para la casa, ¿sí? Espéranos más en la casa Ya, está bien Yo te espero en la casa ¿Para quién es eso? Para su marido, señorita No, no, dame eso para acá No, 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 no Yo no puedo hacer eso ¿Cómo va a creerlo acá? Ok, ten Pero dame eso Ay, bueno, si es así, sí Ya, pero espérese, espérese No, al manil no se lo voy a dar ¡Dámelo! ¿Cómo no me voy a pasar así? Pongo, púmelo Rápido Ay, señorita Apúrate Señorita, cuidado con algo Ya verás Ya verás Si no me tienen problemas Ahí está Ahí, espérese Ahí sí, vaya Muchas gracias Es súper rico Viviana, ¿qué haces aquí? Aquí estoy observando Cómo me eres infiel Con esta tipa ¿De qué hablas, Viviana? ¿De qué hablo? Pero, tranquilo No te preocupes Ven tu teléfono Lo que te mandé Mira ¿Qué tratas de decir? Que me adelanté Antes de que tú Me hicieras semejante cosa Yo te fui a infiel primero Para que veas Que yo gané Viviana Viviana, hoy es mi cumpleaños Ni siquiera de eso te acordaste ¿Qué? ¿En serio? Qué bajo has caído Y además Ella no es mi amante Ella es mi hermana De la que te hablé De la que no conocías De la que es de parte de padre ¿Cómo puede ser posible Que me hagas esto, Viviana? Pero ¿En serio Eres la hermana? Sí ¿Cómo es posible Que le hagas esto a Víctor? Él también Que me hablaba de ti Amiga, amiga Cuénteme ¿Qué pasó? Lo decía más caro Ay, todo por tu culpa Pero ¿Por qué por mi culpa, amiga? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?